Con una inversión de 1 millón 470 mil pesos, el gobierno de Ixtapaluca entregó un aula y módulos sanitarios en la secundaria Lázaro Cárdenas del Río, de la colonia Rosa de Castilla, en la comunidad de Coatepec, además de la entrega de un salón en el Centro de Atención Múltiples de San Francisco. El secretario del Ayuntamiento, Carlos Enrique Santos, fue quien en representación de la presidenta, Marisela Serrano, entregó estas obras. En su discurso, el secretario mencionó que estas obras son para la posteridad y que serán un ejemplo a próximas administraciones que gobiernen en Ixtapaluca. Aportar para que ustedes tengan las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse en el ámbito escolar de una mejor manera. Por su parte, las alumnas de la secundaria Lázaro Cárdenas, Anayeli e Ixuri, agradecieron de forma elocuente este beneficio para su escuela. Nos sentimos muy orgullosos de tener una líder que, como usted, ponga sus ojos en estos espacios que para muchos estaban olvidados y que después de tanto tiempo veamos que es una realidad. Gracias por tan hermoso gesto de impulsar una obra más que beneficiará a cientos de estudiantes para un mejor desarrollo educativo. Nuestro más sincero agradecimiento de todo corazón, porque sabemos que generación tras generación disfrutarán de la semilla que hoy ha sembrado en esta institución. esperamos seguir contando con su apoyo para que esta escuela siga dando frutos y haga de las nuevas generaciones un mejor desarrollo educativo. Cabe destacar que los 96 metros cuadrados de construcción ayudarán en mucho para poder ampliar la matrícula de alumnos de esta secundaria que al día de hoy es de casi 200 estudiantes. Por otro lado, la directora del CAM 80, Araceli Gallardo Ornelas, agradeció la entrega de un nuevo salón. Es un honor para mí poder ser la portavoz de esta institución y quien en nombre de la comunidad de San Francisco Acuautla agradezca la entrega de esta obra, misma que es el resultado del esfuerzo compartido en las gestiones de las autoridades civiles y educativas que hoy dignamente la licenciada Marisela Serrano representa. Por su parte, el alumno Daniel Soto Lozano dijo estar contento con este beneficio para su escuela. Quiero agradecerle al Ayuntamiento de Zapaluca, Estado de México, por la acción de la nueva aula. El secretario del Ayuntamiento destacó que este salón es de gran ayuda para apoyar el desarrollo de estos niños especiales y se comprometió para que en próximos meses se inicie en este lugar la construcción de más obras. Y que en los próximos meses se empezará aquí en esta institución, a petición de la directora, la construcción de la techumbre, para que puedan hacer sus actividades al aire libre, sin que los rayos del sol o sin que la lluvia les impida hacerlas. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.